En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos caminando al Señor. Estamos acá en este altar, clamando para que el milagroso, el Señor de los milagros de Uga, interceda por nuestras vidas. Y vamos a ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, especialmente orando en acción de gracias y peticiones al Señor de los milagros de Natalia Díaz Gómez y familia, por el eterno descanso de Alejandro Güere Espinoza y Froilán Güere Espinoza, en acción de gracias por el cumpleaños de Vianor Huitrago, a quien saludamos allá en la ciudad de Medellín, y a su esposa también Teresa, sobre todo porque también están cumpliendo 35 años de vida matrimonial. Oramos para que el Señor siga fortaleciendo este bello matrimonio y también para que bendiga a cada uno de sus hijos. Oramos en acción de gracias por la vida y pidiendo salud física y espiritual de Elvia Pineda Giraldo. Finalmente, oramos por uno de los televidentes de este canal, ha sido televidente de este canal, que el Señor ha llamado a la vida eterna, que el Señor ha llamado a la resurrección. Oramos por el eterno descanso de Sigibredo Duque Zapata, que ha muerto a comienzo de esta semana y, por supuesto, queríamos encomendarlo a comienzo de la semana anterior. Vamos a pedir perdón por los pecados en un momento de silencio. Cada uno de nosotros se arrepiente delante de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh, Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas. Y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo. Al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios con lo mucho que pasamos. Luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noche sin dormir y día sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad, con dones del Espíritu y amor sincero, llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las urnas de la justicia, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama, somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están vivos, los penados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su victoria. Cantaba el Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamada el Señor tierra entera, gritad, victoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se les dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiere ponerte pleito para quitarle la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comencemos por la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La segunda carta que es la que estamos leyendo. Y dice el apóstol, no eches la gracia de Dios en saco roto. Hoy tenemos que, y yo te pediría en este lunes de fiesta para los que estamos en Colombia, pero también para todos los hermanos, que pensemos que este tiempo tan duro que nos ha tocado que vivir en el último año y medio, año de pandemia, año donde vemos crisis económica. En Colombia estamos viviendo un tiempo muy difícil de revolución, llamémoslo de protesta social. Podemos fácilmente maldecir. Podemos fácilmente pensar que es un tiempo muy difícil y que de alguna manera Dios se ha olvidado de nosotros. No, mis amores, es tiempo de gracia. Ya el apóstol Santiago nos va a decir, consideren una alegría muy grande estar sometidos a muchas pruebas. Y miren, que el apóstol San Pablo hoy va a decir que ha sido sometido a trabajar incansablemente, a dormir muy poco, a que lo golpeen, a que le den duro por predicar el Evangelio y considera eso una gracia. Nosotros a veces tenemos que pedirle al Señor que nos cambie este cerebro que a veces es más mundano que cristiano. Porque para el mundo, el tener prosperidad económica, el tener buena fama, reconocimiento, tener el aplauso, eso es verdaderamente decir, mire todo lo que tengo, mire todo lo que me puedo fanar, la gracia de Dios está conmigo. Mucho cuidado, porque para quienes somos cristianos, a veces, el ser perseguidos, el no ser tenidos en cuenta, el ser calumniados, el muchas veces por causa del Evangelio perder el buen nombre es motivo de gracia. No echemos la gracia de Dios en saco roto, es lo que quiero decirles, es, si tú eres creyente, si tú eres católico, este tiempo, con estas ajugias, este tiempo, con estas dificultades que hemos tenido, es tiempo de gracia, es tiempo de regresar a las parroquias, es tiempo de regresar a visitar el Santísimo, es tiempo de sacudirse un poco del temor y volver, porque Jesús nos espera. Me contaba el testimonio un líder cristiano cercano a mí, que estaba el domingo, hace ocho días, del Corpus Christi, descansando con unos hermanos católicos, que cuando pasó del mediodía, empezó a preguntar, bueno, y aquí cerca donde hay Eucaristía, y de un momento a otro, dijeron, en el pueblo a las cinco de la tarde, y entonces que él empezó a arreglarse, porque, por supuesto, domingo del Corpus Christi, domingo de la Eucaristía, nos tenemos que ir con mi familia, con mis hijos, tenemos que ir a participar del Día del Señor, que cuando de un momento a otro le empezó a extrañar que todos los hermanos que lo acompañaban eran hermanos católicos, de compromiso, no estoy hablando de personas que se dicen nominalmente católicas, pero no practican, no practicantes, y que de un momento a otro ninguno de los que estaba ahí con él se interesaron por participar de la Sagrada Eucaristía. Yo les digo a cada uno de ustedes, me han escuchado decírselos y se los vuelvo y se los digo, esto que para muchos es un tiempo duro y de perdición, yo digo que va a ser una semilla de un fuego espiritual. Yo sigo creyendo firmemente de que el Señor a través de la pandemia va a suscitar en nosotros una fe inamovible, una fe con fuego, una fe que verdaderamente nos va a llevar a fortalecer los grupos apostólicos, las comunidades, la pastoral familiar, cada una de las pastorales. Y ustedes que me están viendo, ustedes que están en sus casas, son los responsables de empezar a ayudarnos con cariño, con prudencia, pero a sacudir a la gente, a sacudirla en el buen sentido y a decirle, nuestro párroco nos espera, el Señor sacramentado en el Sagrario nos espera. Es momento de empezar a convocar a los grupos, a los ministerios, a los movimientos, de que nos sacudamos un poco de la virtualidad que es tan importante y que la evangelización digital ha llegado para quedarse, pero es importante de que nos empecemos a encontrar y a mirar a los ojos. De pronto todavía no nos podemos abrazar, pero sí darnos un golpecito con las manos y a tener esa sacramentalidad que es el encuentro del uno con el otro. San Pablo hoy nos estimula, no lo olviden, los momentos difíciles. Él dice que causaba ridículo su predicación, pero esos que el mundo no tenía en cuenta, Dios sí lo tenía en cuenta. Y por lo tanto, todo aquello que hemos aprendido en esta pandemia, es hora de ponerlo en práctica y enseñárselo a las otras personas, aprovechar mejor el tiempo, darnos cuenta de que no necesitamos tantas cosas para vivir, la sobriedad de vida, la modestia de vida, ahorrar en tiempos de vacas flacas, que estamos en vacas flacas, pues para poder tener la provisión necesaria, tantas enseñanzas, tantas bendiciones que Dios nos ha dado en medio de la pandemia. El aprender a convivir con la familia, a veces los matrimonios no se conocían y esto les ha obligado a que se enfrenten el uno al otro. ¡Wow! Era muy distinto cuando todos los días tenía que ir a trabajar y dejaba aquí a mi esposa o mi esposa salía y los dos salíamos, pero convivir, el acompañar a los hijos en la educación. ¡Uy, Dios mío! Era mucho más fácil dejarlos en el colegio, mandarlos al colegio y que allá se encarguen de los compromisos y de la educación y de las virtudes que tienen que aprender los muchachos. Ver qué están recibiendo y cómo lo están recibiendo. Grandes bendiciones que no podemos echar en saco roto. Y nos vamos, finalmente, corto, voy a hablar del capítulo 5 de Mateo, Sermón de la Montaña. Recuerden que el Sermón de la Montaña es como el programa de la civilización del amor, de la civilización de lo que somos nosotros en el reino de Dios. Existe un reino, llamémoslo pues el reino del mundo, el reino donde impera el príncipe de este mundo, Satanás, y una propuesta que es el reino de nosotros los católicos, el reino de Dios, el reino de los cielos. Es Dios reinando en la vida nuestra. Y en ese programa del reino vamos a encontrar las bienaventuranzas y después vamos a encontrar cómo Jesús se enfrenta a la ley mosaica. No la corrige, pero la lleva a plenitud. Él mismo ha dicho que no ha venido a cambiar la ley, sino a llevarla a plenitud. Entonces, Él se enfrenta con los mandamientos. Se les dijo, no matarás, pero yo les digo. Se les dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo. Y hoy nos está diciendo, vea, a ustedes les dijeron que Él lícita la venganza. Si alguien te hace algo, tú tienes el derecho divino de también hacerle a una cosa a esa persona, el ojo por ojo, el diente por diente, lo que llama la gente la ley del talión. Pero hoy Jesús nos muestra un camino totalmente contrario. Un camino que tú y yo no estamos dispuestos muchas veces a emprender o a caminar. Y es el camino de poner la mejilla. Y es el camino de perdonar. Al que te pide la capa, dale también el manto. Al que te pide que camines con una milla, camina con el dos. Es el camino de la generosidad. Es el camino de la hora extra. Es el camino de dar un poco más. Cuando uno dice, no, pero legalmente yo no tengo que trabajar más. Legalmente ya cumplí mis ocho horas. Pero Jesús dice, pero tú estás en el reino, tú puedes dar un poquito más. Tú estás en el reino, tú puedes, por amor, por amor y solo por amor, estirarte un poquito. Esta persona que le voy a prestar, yo sé que no me va a pagar. Pues no le voy a prestar para no quedar maluco que me debe, pero sí le voy a ayudar con un poquito. Si puedo y si quiero y si amo y si quiero entrar en la dimensión del reino. No en la dimensión de la ley, que era la dimensión del Antiguo Testamento. Lo escuchábamos en la segunda carta a los corintios la semana pasada. La ley mata y el espíritu da vida. Nosotros ya no estamos sometidos a una ley escrita, sino que estamos sometidos al espíritu donde la ley, por Pentecostés, la ley de Dios, el Espíritu Santo, ha quedado grabada en nuestros corazones. Señor, es muy difícil, digámosle, Señor, es muy difícil no intentar retaliarnos, no intentar ajustar las cuentas cuando alguien nos ha hecho algo malo. Señor, es muy difícil poner la cara cuando alguien lo ha golpeado. Cuando alguien lo ha golpeado, uno inmediatamente, uno mismo, venga pues a ver cómo arreglamos, venga pues, venga, yo lo atiendo, mi hijo, que para un bravo, bravo y medio. Esa es la naturaleza humana, esa es la mentalidad carnal, no es la mentalidad espiritual. Hoy Jesús nos dice, quieres pertenecer a mi reino, quieres ser de los míos, quieres verdaderamente vivir en la iglesia que yo he fundado, en esa iglesia que camina hasta el cielo, tendrás que esforzarte por dar un poco más de lo que se te pide. Mañana, mañana en la misa del martes nos hablará de un tema del que yo no les hablaré, y es que además de dar un poco más, estamos llamados a perdonar a los enemigos. Amén. Señor de los milagros, en tu presencia vengo a hacer mi oración, mi fe en ti está presente, porque tú todo lo llenas, estás en todas partes, para que en todas partes yo te busque. Estás dentro de mí para darme y conservarme el ser, estás delante de mí para guiarme, estás detrás de mí para defenderme, estás debajo de mí para sostenerme, estás sobre mí para bendecirme, estás a mi lado para acompañarme, estás siempre conmigo para inspirarme, para fortalecerme, para trabajar conmigo. A tu presencia vengo pues, Señor de los milagros, a hacer mi oración, haz que ella sea sencilla, humilde y sincera, sencilla como la súplica del niño humilde, como la petición del pobre, sincera como la oración del publicano. Aquí estoy, Señor de los milagros, en tu presencia, pobre ante el rico, enfermo ante el médico, débil ante el omnipotente, pecador ante la santidad infinita. Quiero postrarme reverente para adorarte, quiero que mis pensamientos todos sean para ti, que para ti sean todos mis deseos, todos mis afectos, toda mi voluntad, todo mi entendimiento, y que mi oración sencilla, humilde y sincera sea para gloria y alabanza tuya. Te ruego atiendas mi suplica. Presenta tu petición. Para salvar tus corderos te llamaste buen pastor y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos, Dios y hombre verdadero, nuestra guía y nuestra luz. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. El reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, peregrino de Maús. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Admirable caridad de una indígena sencilla que te obliga o maravilla a volver una vez más para mostrar tu bondad amable y dulce, Jesús. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Tras la noche más oscura se hace el mundo luminoso porque el Cristo milagroso como un astro de luz pura sobre los pueblos fulgura desde el árbol de la cruz. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Multiplicas los portentos como en tu vida terrena, cambias en gozo las penas y en gracia los sufrimientos. A los tristes das contento y pan a la multitud. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en aflicción samaritano divino y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas, injusticia y rectitud. milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Señor de los milagroso, Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. Yo te prometo comenzar desde hoy una nueva vida. Señor de los milagros, porque te amo, quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, yo me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, mis estudios, mis problemas y mis alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida para vivir siempre contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Amén. Aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Tómame un gemel a Señor tu voluntad. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado por ti, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado por ti, Jesús. 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 Oremos. O Dios, oh Dios, que en estos dones que te presentamos, has otorgado al género humano el alimento que le da la vida y el sacramento que lo renueva, haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios Padre bueno, que nos reuniste en tu presencia para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el universo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por la palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra y por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. Porque en verdad, Padre, eres bueno. Porque nos amas y haces maravillas por nosotros. Te cantamos todos juntos, con los ángeles y con los santos. Sababanto, sababanto, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sababanto, 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 sababanto. ¡Oh, sababanto, 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 sababanto. Nuestro agradecimiento trajimos pan y vino Haz que por la fuerza de tu espíritu se conviertan En el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu hijo muy amado Así podremos ofrecerte Padre Santo lo que tú mismo nos regalas Porque Jesús la víspera de su muerte mientras cenaba con sus apóstoles Tomó pan de la mesa Te dio gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo al terminar la cena tomó el cáliz lleno de vino Y de nuevo te dio gracias Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Les digo también Hagan esto en conmemoración mía Dios estás aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Levantamos nuestra voz Aleluya 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 Este es el sacramento de nuestra fe Padre santo lo que Jesús nos mandó que hiciéramos Lo realizamos aquí con respeto Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Proclamando así la muerte y la resurrección de tu hijo Él es quien nos conduce amestosamente hacia ti Acéptanos a nosotros juntamente con él Padre que tanto nos amas Permítenos acercarnos a tu mesa Y envíanos el Espíritu Santo Para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu hijo Y lleguemos a ser un solo corazón Y una sola alma A ti Señor que nunca olvidas a nadie Te pedimos por todas las personas que amamos Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco Y por nuestro Obispo José Miguel Por nuestros padres hermanos y amigos Y por todos los que salieron de este mundo en tu paz Acuérdate de todos los que sufren y viven triste De tu gran familia de los cristianos Extendida por toda la tierra Y de todos los que viven en este mundo Y al ver todo lo que tú haces a favor nuestro Por medio de Jesucristo tu hijo Nos quedamos admirados Y de nuevo te damos gracias Y te bendecimos Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente Y la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hoy aceptando de que la lógica humana Muchas veces va en contra de la lógica divina Que nosotros donde vemos tanta maldad Estamos Debemos ver una oportunidad de evangelización Una oportunidad para que muchas personas se acerquen De nuevo a Jesucristo Y siguiendo esa lógica divina Que a veces es difícil Porque trae malentendido Incomprensión Persecución Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Vamos a compartir con mucho cariño El saludo de la paz Oh Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Amigos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dicho de los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tú estás en mi barca Tú estás en mi barca Tú estás en mi barca Todo va a estar bien Todo va a estar bien De mi lado no te has ido De mi lado no te has ido Tú estás siempre conmigo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tú estás en mi barca Tú estás en mi barca Tú estás en mi barca Y aunque golfe la tormenta Y suenen las maderas De mi embarcación Todo va a estar bien Y me envuelvan las tinieblas Y se levanten grandes olas Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y aunque me envuelva la tormenta Y crujan las maderas De mi embarcación Todo va a estar bien Y las olas se levanten Y me envuelvan las tinieblas Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Jesús Todo va a estar bien Antes de terminar la Eucaristía De nuevo les manifesto a todos ustedes Un gran abrazo Por conectarse al canal Por publicitarlo Por suscribirse Y por invitar a familiares y amigos Para que conozcan el canal De la arquidiocesis de Manizales Señor les bendiga Los multiplique Ya saben que tenemos siempre El pan de la palabra Con el padre Efraín Párroco de la catedral Ya también ustedes saben Que tenemos todos los días La Eucaristía hasta ahora A las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Mañana martes Comenzamos de nuevo La hora milagrosa Las noches de San José Y tantas cositas que van Saliendo Quiero agradecerle a Andrés Andrés Nueva canción Todo va a estar bien ¿Cierto? Un gran tema Qué cosa tan hermosa Como para estos momentos Y estos tiempos de prueba Muy bien Pueden seguir ustedes Andrés Andrés es el coordinador De la pastoral familiar De acá De la arquidiocesis de Manizales Con su esposa Paola Tiene dos hijos Y ustedes también Pueden conocer Toda su producción musical En el canal privado De YouTube de él Que ustedes lo buscan Andrés Echeverry Y fácilmente Lo van a encontrar Gracias al equipo técnico Gracias a Gustavo Que nos ha acompañado En esta mañana Oremos Concédenos Señor Que la gracia Que la sagrada comunión Que hemos recibido Expresión de la unión De los fieles contigo Realice de la misma manera La unidad de tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En el nombre poderoso de Jesús Pueden ir en paz Como la lluvia en verano Alegra con su llegada Como la luz en la noche Aparece inesperada Así llegaste a mi vida A cambiarla y a darle tu amor Como la música Como la música al verso Ayuda a formar canción Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Y de mi gran devoción Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón En vivo desde Manizales Colombia La Santa Misa La Santa Misa